La jefa zonal de Registro Nacional de Identificación y Estado Civil en Chimbote, Lady Camone Soriano, resaltó la importancia de que la población pueda adquirir el DNI electrónico. Manifestó que una de las ventajas es que el chip con el que viene implementado, reúne la información más resaltante del ciudadano. Es un DNI que ya contiene un chip en el cual nosotros tenemos incerta la información, básicamente de la imagen del rostro, las huellas de los 10 dedos, no como antes que teníamos solamente de los dos índices, ahora es de los 10 dedos, estamos promoviendo que también a través de convenios del RENIE con el Ministerio de Salud. Refirió que otra de las ventajas es la posibilidad de realizar trámites vía online. Cualquier ciudadano que tenga una computadora e internet en casa y una lectora de tarjetas de memoria puede hacer sus trámites desde casa, haciendo uso del DNI. Pueden hacer escritos de impugnación de domicilio, pueden solicitar propiedades de partida de nacimiento o pueden realizar de repente alguna solicitud o queja a través de este portal del ciudadano que va a venir directamente a las alunas. Camone Soriano resaltó que si bien este cambio es opcional, en algún momento llegará a tener este estatus de obligatoriedad. Si bien es cierto, no es aún obligatorio, pero en algún momento dictará a la Jefatura Nacional la resolución por la cual deje sin efecto el DNI azul y todos tengamos que hacer el cambio obligatorio del DNI electrónico. Por el momento, como les digo, es opcional. El costo de este DNI electrónico es de 41 soles y son un poco más de 20.000 los ciudadanos de la provincia del Santa que aportan este documento de identidad. El Cielo de la 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 Cielo de la